Dios va a le dios a Moisés de allá arriba de lo alto Dios va a le dios a Moisés de allá arriba de lo alto Ese fue con el altar, a quien mantiene batiendo Ese fue con el altar, a quien mantiene batiendo Y tú me preguntarás, y tú te preguntarás Y Dios va a te contestarás, echándole leña el fuego Y Dios va a te contestarás, echándole leña el fuego Echándole leña el fuego Dios va a le dios a Moisés de allá arriba de lo alto Dios va a le dios a Moisés de allá arriba de lo alto Ese fue con el altar, a quien mantiene batiendo Ese fue con el altar, a quien mantiene batiendo Y tú me preguntarás, ¿cómo es que te haces eso? Y tú me preguntarás, ¿cómo es que te haces eso? Y Dios va a te contestarás, echándole leña el fuego Y Dios va a te contestarás Y Dios va a te contestarás, echándole leña el fuego 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 Y Dios va a te contestarás, ¿cómo es que te haces eso? Y Dios va a te contestarás, ¿cómo es que te haces eso? Y Dios va a te contestarás, echándole leña el fuego No bajamos la cara, echando la leña al fuego, echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. La leña al fuego, echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. Echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. Echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. Echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. Echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. Echando la leña al fuego, echando la leña al fuego. ¡Gloria a Jesús!